Esta es mi tierra bonita Al centro de Udoá, Boca que es tierra Al norte canta Goyo Bantón Buen Aventón en el mar Cerca Palmira, Florida Amaynés, Cerrito, un pueblo andaluz Cadera junto a Candelaria Ebra la Baila, Gerdovio y Sanzal Chepilla, Cachín, Pajo Estrepo Versalles, El Cairo, Guachín Pueblo de Seila Pantamillo, Buga, La Grande La Gua, La Cumbre Yo como a El Shadar Por rumbo seca en tu móviles Cerca la montaña está Toro y la Unión Y como olvidar la victoria Tarienta y Cerón y Ansela y Huacarín Y entrando al sur Por la montaña Valle de Bili Dominando el plan Ay, mi cari Esta es mi tierra bonita Que embriaga mis sueños con tantos parajes Que al desprevenido horizonte En cualquier momento lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita Jardín que brotó de la naturaleza Riendo entre dos cordilleras Que celosas protegen mi tierra preciosa Y quedó viento a café Quedó sabiendo agua al agua Con rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Y quedó viento a café Quedó sabiendo agua al agua Con rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita Dando nombre a mi tierra preciosa Música Mi Valle del Cauca 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 Que te abre el corazón Mi Valle del Cauca Todas la atención Mi Valle Motiva mi inspiración Mi Valle del Cauca De esta mujer canela que das Mi Valle Tal si fueras tan sana Mi Valle del Cauca Mi mujer talla caucana Mi Valle Y quedó viendo a Camel Quedó sabiendo a Guarapá Con un gozador de caña El Cauca dejó la montaña Esta es mi tierra bonita Mi tierra preciosa Mi Valle del Cauca Esta es mi tierra bonita Mi tierra preciosa Mi Valle del Cauca Al centro Tuluá Buga que es miel Al norte Cártago y Obando Buenaventura en el mar Cerca Palmira, Florida Ama y Melcerrito Un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal Sevilla, Cachín Sevilla, Cachín, Barro, Estrepo Versailles, El Cairo, Guachín Roldán Roldán y yo Buga la Grande Tago a la cumbre Yo toco el Salao Por yumbo se mete un avijes Cerca la montaña está Toro y la Unión Y cómo olvidar la victoria Tarienta y Cerón y Ansela y Guacarí Y entrando al sur Por jamundí Valle de Lili Dominando el plan Ay, mi Cali Esta es mi tierra bonita Que embriaga mis sueños Con tantos parajes Que al desprevenido horizonte En cualquier momento Lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita Jardín que brotó De la naturaleza Riendo entre dos cordilleras Que celosas Protegen mi tierra preciosa Y que da viento a papé Quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Y que da viento a papé Quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita Dando nombre a mi tierra preciosa ¡Gracias! ¡Gracias! Música Mi Valle del Cauca Mi Valle del Cauca Mi Valle del Cauca Mi Valle Que te abre el corazón Mi Valle del Cauca Olvidando tu dolor Mi Valle del Cauca Plasmando tu perdón Mi Valle Junto con los rayos del sol Mi Valle del Cauca Llamando a todos la atención Mi Valle Futiva mi inspiración Mi Valle del Cauca De esa mujer canela que das Mi Valle Tal si fuera tan sana Mi Valle del Cauca Mi mujer Vallecauca Mi Valle Música 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 Y quedó viendo a Javier, quedó sabiendo a Guarapá Con rico sabor de caña, el cauca de Lola Montaña Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca Al centro Tuloá, Buga que es miel, al norte Cártago y Obando Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida Ama y Mercerrito, un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzar Sevilla, Cachín, Barro Estrepo, Versalles, El Cairo, Guachín, Teseila Roldán y yo, Buga, La Grande, Tago, La Cumbre, yo toco el Salao Por Yungo se mete un abriges, cerca la montaña está Toro y la Unión Y como olvidar la victoria, Tarienta, Icedonia, Ansela y Guacarí Y entrando al sur, por Jamundí, Valle de Lili, dominando el plan Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes Que al desprevenido horizonte, en cualquier momento lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita, jardín que brotó de la naturaleza Riendo entre dos cordilleras, que celosas protegen mi tierra preciosa Y que va viento a café, que no sabía que no hay Y que va viento a guarapo, por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Y que va viento a café, que va viento a guarapo Por rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita, dando nombre a mi tierra preciosa Y que va viento a guarapo, por rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña Mi Valle del Cauca Llamando a todos la atención Mi Valle del Cauca Motiva mi inspiración Mi Valle del Cauca De esta mujer canera que da Mi Valle Saltí, fuera sanzana Mi Valle del Cauca Mi mujer, Valle caucana Música 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 Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes, que al desprevenido horizonte, en cualquier momento lo vuelve paisaje. Música 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 Música